Hoy martes 29 de octubre, ya estamos terminando este mes de octubre, el mes misionero. El Papa nos ha encomendado a hacer una misión por nuestras parroquias, visitar nuestras familias, crear nuevas comunidades eclesiales, crear nuevos grupos que colaboren, que ayuden, que se fortalezcan a través de la oración en nuestras parroquias. El Señor hoy nos invita a reflexionar sobre a qué se parece el reino de los cielos. Y la parábola nos dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que siendo la semilla más pequeña la siembran y crece un arbusto más grande de todas las hortalizas. El grano de mostaza se parece a aquella medida de harina, perdón, aquella medida de levadura que la mujer toma y le echa a la harina y hace fermentar toda la masa. Ese es el reino de Dios, que nosotros con nuestras palabras, que nosotros con nuestras acciones, que nosotros con nuestras obras podamos hacer vibrar, podamos hacer vivir, podamos contagiar a todos aquellos que se nos acercan, a todos aquellos que están con nosotros, que podamos decir como la primera comunidad cristiana, mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se quieren, mírenlos cómo se ayudan, mírenlos cómo crecen espiritualmente. Ese es el reino de Dios, donde se imparte el amor de Dios y todo el mundo sale contagiado de ese amor de Dios. Y dámosle a María Santísima que siga intercediendo, ella como buena misionera, en todas las comunidades parroquiales para que podamos saber y podamos experimentar qué es ese reino de Dios entre nosotros. Un feliz día para todos.